Hola. Vamos a hablar de los tránsitos del último trimestre del año. Vamos a invitarla a Eri desde la cuenta de Astro Constelación. ¿Cómo están? Vamos a ver si se puede conectar. Y Socia. ¿Puede conectarse? ¿Puede conectarse? Bueno, vamos a hablar de los tránsitos para este último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, esperamos que se conecte. Les voy contando que, bueno, ya estamos en octubre, se pasó el año, increíble, increíble. Y tenemos algunas perlitas muy interesantes en este mes. Ahora les voy a contar mejor, pero, digamos, si pudiéramos ver a grandes rasgos, lo que para mí al menos son de los tránsitos más importantes son que sigue la cuadratura Júpiter-Saturno, que ahora Júpiter retrograda, Tutón se pone directo y en noviembre ingresa definitivamente, por los próximos 20 años, a Acuario. Ese es un movimiento importantísimo para lo que queda del año, para mí sería como la joya del año. Los planetas transpersonales están en los últimos grados. No, me dice Erick que no te podés, eh, unir a ver. Voy a ir un poquito más cerca de acá, a ver si es un tema de señal. A veces no llega bien la señal. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí te veo, ahí te escucho. Ay, nos vemos las dos, nos escuchamos, milagro, bueno. Aprovechamos mientras dura. Aproveché, mamá. Sí, porque antes me había dejado, pero me expulsó. Así que acá estamos, bueno. Acá estamos. Ay, Dios, en fin, pos eclipse además, ¿viste? Uy, 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 uy. Sí, me tiene agotada el eclipse, te voy a decir. ¿Sabés que hoy no me pude levantar? A mí me recostó, a mí me recostó, sí. No, no, directamente me quedé durmiendo, le dije a mi María, ocupate vos, y me fui a dormir hasta las once y media. Ah, bien, bueno, buenísimo. No, no me podía levantar, te juro, no podía, no me daba el cuerpo. Si yo no puedo. Te entiendo perfectamente. Pero bueno, acá estamos para hablar de lo que resta del año a nivel de tránsitos, de energías. Reciente estaba escuchando que mencionabas el ingreso de Plutón definitivo en Acuario. Sí, uno, yo digo lo mismo, pero te voy a decir algo que, como para ponerle una cuota de optimismo al asunto, por fin se estabiliza, y no va, y viene, y va, y viene, ¿no? Este, digo, sobre todo para la gente que tiene posiciones en los últimos grados de los signos cardinales. A partir del 19 de noviembre, bye bye, ya entra en Acuario, signo fijo. Nada, creo que ya estamos viviendo lo que significa Plutón en Acuario, porque desde el año pasado que nos está dando muestras gratis, ¿no? Sí, desde el año pasado que ya está, y va, y viene, y va, y viene, pero es como todo proceso, ¿no? Uno dice, bueno, no sé, conozco a alguien, bueno, sí, no te vas a vivir al día siguiente, ¿no? Primero van, se van a comer, se encuentran, conocen a la familia, van bien y van bien hasta que, pum, se estabiliza, ¿no? Exacto, el periodo de adaptación nos ha entregado Plutón en Acuario. Plutón, además, que ahora entra directo en noviembre, perdón, directo, que cambia a Acuario Iguales va a estar directo, lo que no van a estar directos son los otros, los otros transpersonales van a estar retrogradando a la última parte del año. Pero me acordaba ayer, cuando pensaba en este vivo, que, bueno, nosotros tenemos ahora, estamos casi sobre el final del eje nodal, Aries Libra, que, bueno, lo vivimos bastante intensamente, a este eje nodal, hay que decirlo, ¿no? A nivel colectivo se nota mucho. Quirón está en Aries, ¿no? Entonces Quirón con el Nodo Norte dialogaron todo este tiempo. O sea que este fue un eje nodal con Quirón, pero cuando se inició el eje nodal, se inició cuadrando a Plutón, ¿no? Entonces, como que Plutón está ahí, siempre como imprimiéndole algo a todo el año, ¿no? Yo recuerdo que el eje nodal anterior, que es el que tenemos nosotras, Tauro Scorpio, estuvo con Urano, ¿no? Fue un eje nodal uraniano. Exacto, exacto. A full, ¿no? Y este es un eje nodal plutoniano. Y el próximo eje nodal va a iniciarse a principios del año que viene, apenas inicia el 2025, ya se inicia el siguiente eje nodal, Virgo Pisces, y va a ser con Neptuno, prácticamente. Tendríamos que hacer una zona más creativa, ¿no? Sí. El cambio de eje nodal. Total, total. Como va a ser muy bien, una cosa así para ir, está, bueno, preparándonos psicológicamente, energéticamente para... Porque los ejes marcan el año y medio, ¿no? La energía destinal que estamos viviendo y que estamos aprendiendo y evolucionando. Absolutamente. Eso es muy importante porque ahí se van a realizar los eclipses. Entonces, eso nos va a estar detonando a lo largo del año, ¿no? O sea, esa zona de nuestra carta natal. Eso es para una masterclass entera, te diría. De Plutón en Acuario, que pedían por acá que hablemos, que vamos a hablar, por supuesto, pero nosotras hicimos al principio del año una masterclass que está en la tienda, tienda.astropsicologica.com, que está muy buena, que la preparamos muy buena, estuvo, que... Bueno, nada. Sí, sí, porque pasa por todo, ¿no? Lo colectivo, lo personal, por signo, por el que quiere. Sí, sí, va a encontrar mucha data de ese ingreso que claramente es un... Nada, un ingreso que acompaña lo que se llama un cambio de paradigma, que en este momento tiene que ver con las eras astrológicas. La verdad es que no es que estamos entrando en la era de Acuario ya. Estamos en ese periodo de transición, porque es un error que yo escucho por ahí mucho. Ah, ya entramos en la era de Acuario, discúlpenme, pero posiblemente no lo veamos a eso, todavía falta. Pero sí es cierto que... Hoy 20, 25, ingresa, inicia la era de Acuario, no, bueno, sí. A veces escucho videos de YouTube que digo, ay, bueno, basta. Bueno, está bien. Sí, sí, le falta astronomía a muchos astrólogos también, ¿no? Eso hay que decirlo. El inicio del error de Acuario va a ser cuando el punto Bernal, porque hay astrólogos que ni saben lo que es el punto Bernal, no saben la posición equinoxial y hablan de ciclos, ¿no? Cuando el punto Bernal, que está a últimos grados, o sea, está en los primeros grados, creo que está en el 4 o 5 de Pisces, pase a Acuario. A 20 de Acuario, porque tiene una emoción retrograda. Exacto. Eso tiene que ver con ciclos planetarios, ¿sí? Donde cada ciclo está miles de años, donde el ciclo completo está como 26.000 años. 26.000 años. Pero hay algo que es verdad que hemos hecho un cambio que tiene que ver con el Katun, con la conjunción Urano-Júpiter, con signos de aire, ¿sí? Que venimos de un Katun en Tierra durante 200 años, que ahora coincide con el inicio del Katun del que tuvimos el año pasado en el cero de Acuario, 200 años donde Júpiter y Saturno se van a estar juntando en signos de aire, y el ingreso de Plutón en Acuario durante 24 años. Entonces, sí, que es verdad, estamos en una pequeña etapa preparatoria para el cambio de la era de Pisces a la era de Acuario, que bueno, que es inminente, que faltan 200 años técnicamente hablando. Técnicamente, sí. Pero es reimportante eso que vos decís, ¿eh? Es reimportante porque hay mucha mala información. Esto que vos decís que sucede por la precesión equinoxial, que hace que estemos corridos respecto de las constelaciones en el cielo, las eras astrológicas se cambian de signo entre 2.100 y 2.500 años, según, ¿no? Pero bueno, en este caso todavía faltan, 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 faltan. Faltan doscientos años, por eso sea probablemente, sí, doscientos cinco años. Esa sería la parte técnica astronómica, pero que, a ver, tiene total relevancia porque la astrología surge de la observación del cielo, así que no podemos no tomar en cuenta los gastos astronómicos para esto. Más allá de que energéticamente ya estemos viviendo esto que vos contabas recién muy bien, estamos entrando en una etapa de aire, pero después Plutón de 20 años, ¿a dónde va a ir? A Pisces. O sea, ¿y hay qué vamos a decir? ¿Que volvimos a la era de Pisces? O sea, de verdad. Claro, va a seguir su recorrido, o sea, que Plutón en Acuario no está marcando el ingreso a la era de Acuario. Aprovechemos la oportunidad para aclarar, porque la verdad es que no es que lo digamos nosotras, lo dice básicamente la astronomía, lo dice el cielo, ¿no? Y la comunidad astrológica de los astrólogos que realmente saben. Que realmente saben. También, porque hoy en día hay mucha astrología de Instagram, de YouTube, de personas que capaz no tienen todas las cualificaciones, todos los conocimientos. Entonces, también hay mucha de, uy, viste la típica, oh, este es el eclipse que te va a cambiar la vida, este es el año donde todo, este es el ingreso y todo. Siempre es como, yo lo vengo escuchando hace muchos años, ¿no? Siempre es la lunación donde todo va a ser distinto. Pará, entonces ya estaríamos, no sé, ¿qué seríamos? Dragones. Hagas, me diría una hada voladora, no sé. Estuvo muy alarmista. Pero sí que es verdad, podríamos decir que sí. Estamos transicionando de la era de Pisces a la de Acuario, que va a ser efectiva entre unos 200 años, con un Katún, ¿no? Una conjunción que durante los próximos 200 años se van a juntar en aire. Claro, exacto. El signo de aire, que inicia ahora en Acuario, que tuvimos un primer Katún en Acuario en el 84, en Libra, pero después volvimos a tener uno en Tauro, y ahora definitivamente en signos de aire por 200 años. Todo este proceso global hace que nos estamos preparando para el pasaje a esa era, más del aire, más de la comunicación, más de las relaciones, el intercambio, los avances, ¿no? Los avances. Y vamos a ver mucho de eso con el ingreso de Plutón en Acuario. Sí, sí. Que ingresa ahora el 19 de noviembre ya definitivamente, y va a estar durante 20 y pico de años en Acuario, removiendo muchas cuestiones vinculadas a la tecnología, al intercambio, a la comunicación, a los avances, a la ampliación de conciencia de la humanidad, el colectivo, temas sociales. Yo creo que van a haber cambios inimaginables, que van a estar relacionados mucho con la inteligencia artificial, con la robótica, cosas que antes hacíamos manualmente, ya lo van a hacer todos robots, ya no va a haber tanto mano de obra en ese aspecto, y mucho movimiento científico, mucho descubrimiento de, no sé, tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida, a sanar enfermedades, personas que antes de repente, no sé, tenían alguna enfermedad neurológica, bueno, van a implantar chips, no sabemos exactamente qué, pero se va a mover muchísimo lo tecnológico. Sí, 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 es inimaginable, es inimaginable lo social. Sí, yo el otro día leía un artículo, que el título era que para alguna parte de la comunidad científica ya había nacido el primer ser humano que iba a convertirse en inmortal, ¿no? Como que, o sea, en estas nuevas generaciones, no, yo no, la verdad que esa cosa prometeica que tiene lo acuariano, no, no, no suscribo, pero la verdad que lo que se está... Yo me quiero morir en algún momento, no ahora, ¿eh? Sí, sí, no, 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 claramente que cuando sea el momento... Sí, es interesante pensar esto que se abre con esto, ¿no? De pensar a Urano, a Acuario, como algo que necesita trascender lo humano, ¿no? Lo transhumano, que eso incluye incluso la forma física, ¿no? Esta cosa de crear interfaces con otro tipo de experiencias para la vida son exploraciones que se están haciendo en el campo de lo científico que rozan, ¿no? Lo bioético de una manera cuestionable en algunos casos. Nosotros hay muchas cosas que seguramente ni nos enteramos y que están sucediendo, pero siempre con la noción de crear esta cosa de la inmortalidad, ¿no? Prometeo tiene mucho que ver con esto y es un arquetipo muy uraniano, en lugar de pensar que tal vez de lo que se trata es de que tengamos una vida de calidad, en la que las máquinas estén al servicio, de que tengamos una vida de calidad, incluso de que en esa vida aprendamos a morir con dignidad también, ¿no? Podría ser. Pero bueno, se ve que todavía necesitamos aprender un par de cosas como humanidad, ¿no? En algún punto. Sí, bueno, acá hablan del ingreso de Neptuno en Aries. Hay algo que quiero compartir, que es el año que viene, que este año fue un año, que no fue un año de inicio, fue un año de finales. Sí. Plutón en el 29 de Capricornio. Neptuno en el 29 de Pichi. Urano que llegó al 27, no llegó al 28, pero bueno, el 27 y 5 de Tauro ya en los últimos graditos, que todavía no, pero bueno, ya va a faltar poco. 20 y 25 va a ser un año de... Inicios, ¿no? De Plutón en Acuario, de Neptuno en Aries, de Urano en Géminis, ¿sí? Que después, bueno, hablaremos de todos los tránsitos importantes de 20 y 25 en otro momento, probablemente una masterclass en algún vivo o ambas. Pero... Y fue un año, que esto lo dijimos al principio del año, cuando nos reunimos, hicimos, bueno, vivos y cosas, que era un año muy yin, ¿no? Muy yin, sí. Pisis, Tauro, Pisis-Tauro muy cargado. Muy. Neptuno, Saturno en Pisis, Neptuno, Capricornio, digamos, Júpiter, que bueno, que ahora ya pasó a Géminis, pero estuvo también en Tauro. Pero, entonces teníamos todos los planetas lentos, al menos hasta la primera mitad del año, y un poco más también, en signos yin. Entonces había algo más lento, Tauro, Tierra, Agua, muy Pisiano, ¿no? Que Pisiano nos habla de cierres, de finales. Entonces hay algo, este año fueron procesos de concluir, de cerrar, de meterse para adentro, ¿no? 20 y 25 va a ser, y 20 y 26 van a ser años muy, muy Yang. Muy Yang. Muy Aries, ¿no? Muy del movimiento, muy del hacer, ¿no? Porque cuando se cierra un ciclo, bueno, o sea, hay como un pulso, donde vamos para adentro, para después ir hacia afuera, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es verdad. Pero fíjate qué curioso, que este año, que vos nombrabas, con todas esas energías más del agua y de la tierra, más y, ¿no? Y también en los últimos grados, ¿no? Como imprimiéndole esta necesidad de cerrar cuestiones, de fondo el eje nodal estaba en energías Yang, ¿no? Aries Libra. El año que viene va a ser a nivel energético más Yang, pero el eje nodal va a estar en energías Yin. Sí. Me parece como curioso que, por lo menos como para tomarlo en cuenta, ¿no? Esta idea de que se nos invita a conectar con energías que imprimen, en el caso del 2024, algo para alojar, para hacer un proceso de cierre, y el año que viene romper, salir, expandirnos, pero destinalmente aparece la posibilidad de ver que, ojo, que también existe la otra polaridad, ¿no? O sea, en este caso, en el 2024, es cerrar, alojar, cobijar, ¿no? Tal vez no fue un año súper explosivo, a nivel personal, digo, a nivel colectivo no podemos decir lo mismo, pero, de fondo, el eje nodal te recuerda que también hay que tomar decisiones, ¿no? Para que todo esto suceda, para cerrar procesos, para cerrar ciclos, hay una acción que necesitamos poner al servicio de eso, ¿no? Un poco, me parece que los eclipses tuvieron mucho, mucho que ver con que estos procesos de cerrar, de determinar qué tipo de vincularidad queremos en nuestra vida, y cuánto de eso no nos sirve, o nos es tóxico, o nos limita, o nos impide el crecimiento, requiere acciones concretas, ¿no? No donorte en aries. me parece que, y el año que viene tal vez es, ojo, que tal vez te presenten oportunidades para moverte, para salir, pero también a cuidar las emociones, a cuidar la quietud, a cuidar, ¿no? El estar presente en las emociones, ¿no? Me parece que uno podría hacer una lectura de este tipo, ¿no? Viendo la cilda macro, ¿no? Sí, 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 acá me voy a anotar, Masterclass de Nodos, porque creo que es re importante, y también de Tránsitos 2025, a nivel, digamos, este colectivo, y a nivel también personal. Y ya estamos confeccionando la guía 2025, para gente que no sabe, el año pasado hicimos una guía 2024, con todos los tránsitos del año, y después también hicimos un organizador mes a mes, o sea, había una guía, que se la podían imprimir, digamos, que era por mes, digamos, que todavía sigue vigente, porque siguen habiendo, claro, sigue en el año, sí, así que esta también la pueden descargar, que nosotros siempre, si están en la newsletter, se las mandamos, y después hicimos un organizador, este es semanal, entonces acá pueden poner, pueden imprimirlo también, y es tránsito día a día, ya los tránsitos más rápidos, ¿no? Estamos también armando, la guía 2025 también, dentro de poquito va a estar, bueno, poquitos, un mes, dos meses, antes del fin de año va a estar, así que, nada, esto vamos a, vamos a ir hablándolo, porque todo, cada una de estas cosas requiere su tiempo, obviamente, y, pero bueno, como para ir pensando, qué se viene en estos últimos meses, bueno, ya la temporada de eclipses, que ya lo, que ya lo estuvimos hablando, que fue, septiembre, octubre, medio de septiembre, principios de octubre, luego tenemos, como tránsitos importantes, octubre tiene dos tránsitos muy interesantes, que si querés los menciono, y después, nos profundizamos un poquito más, Júpiter, que se pone retrogrado, sí, en Géminis, el miércoles 9, hasta febrero 2025, ¿sí? Plutón, el 12, o sea, la semana que viene, se pone directo, o sea, el miércoles, Júpiter retrogrado, y el sábado, Plutón se pone directo, que va a recorrer el último gradito, hasta ingresar ya, el 19 de noviembre, en acuario, ¿sí? Bueno, después tenemos, naciones, Mercurio, Sol, cosas como ya menores, pero seguimos con una tensión en el cielo, que es la de Júpiter, Saturno, en cuadratura, ¿sí? Y se va a volver a hacer la cuadratura, partil, el 24 de diciembre, o sea, Navidad va a ser con una cuadratura, Saturno, Júpiter en Géminis, Saturno en Pisces, así que ese también es un proceso interesante, yo creo que esos serían como, los tres tránsitos, no sé, ya de todos los tránsitos pequeños, y las lunaciones, ¿sí? Sí, yo si me permitís le agregaría uno, que es la oposición Marte-Plutón, que va a estar en noviembre, sí, medallos, previa al ingreso a Plutón en Acuario, Marte y Plutón van a hacer oposición, ¿no? Y Neptuno que también se pone directo, fin de año, es verdad, el 7 de diciembre, Neptuno se pone directo, ¿y Urano? ¿Cuándo se pone directo? No, Urano, pero... El año que viene, ¿no? El año que viene, sí, por acá anotado, claro, Urano el año que viene, entra el 7 de julio recién, va a entrar en Géminis, por cuatro meses nada más, después vuelve a Tauro, y ingreso definitivo en el 2026, por eso que vos decías antes, que el año de cambio a fuego y aire, se va a dar entre el 2025 y el 2026, porque definitivo, tanto Neptuno como Urano, entran en el 2026, en sus signos, en los que le siguen, ¿sí? Así que, sí, tenemos dos años así como ATR, posiblemente, pero sí, este año cerramos con esto, esa cuadratura que vos mencionaste, ¿no? La de Júpiter-Saturno, tenemos a Marte haciendo oposición a Plutón, tenemos como, a ver, un desafío también, estos eclipses que tuvimos, fueron bastante fuertes, ¿no? Principalmente los de Eregenodal, Aries Libra, pero también ya tuvimos uno, anticipando al de Pisis con Virgo, ¿no? Y también este Júpiter-Retrógrado, ¿no? Me parece que bastante tiempo, Marte también ahora está en sombra pre-retrógrada, ¿no? Está entrando ahora, creo, en estos días, yo acá me anoté las fechas, porque ya, si no, probablemente ya, post-eclipse, no me da para recordar tantas fechas, pero de diciembre a febrero va a estar retrogrado, además está muchos meses en cáncer, con este, tres retrogradaciones hace, entonces, Marte en cáncer va a estar como muy, muy pesado, ¿eh? el tema, sí, sí. Ahora está en cuadratura del Sol, por ejemplo, Marte en cáncer está en cuadratura del Sol, especialmente las personas cardinales, ¿no? Que tengan planetas en Libra, en Aries, en Cáncer, en Capricornio, se está dando como en el grado 12 en Sol, Marte está en el 16, así que, cuidado ahí, ¿no? Con los enojos, con la reactividad excesiva, especialmente el eje cardinal, ¿no? El eje cardinal, sí, yo creo que Marte en cáncer, fíjate que el único momento que entra en Leo, que es en noviembre, es para hacer la oposición a Plutón, o sea, o sea que Marte, no hay forma de no pensar que tiene un protagonismo, por lo menos en los próximos meses, bastante interesante, sí, fuerte, fuerte, sí, la verdad que sí, y se siente, ¿no? A mí personalmente me hace cuadratura a mi ascendente, entonces, es como que sí, siento, siento a veces el agite, el agite interno de ese Marte en cáncer, pero bueno, nada, es como que se viene, se viene en varias posiciones a fin de año, bueno, eso hay que sumarle las lunaciones, ¿no? que vamos a ir teniendo, creo que la que tenemos ahora en octubre, espérate, en octubre tenemos luna, luna llena en Aries, luna llena en Aries, el 17 de octubre, sí, luna llena en Aries, con el ingreso a Venus en Sagitario, ¿no? Va a ser una semanita de fuego, ¿no? Digamos, Sí, directa, ¿no? Venus directa, Marte directo, sí, 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 con esa lunación en Aries, sí, sí, con el sol en cuadratura a Marte y Venus a posición urano, la energía eléctrica, diría, ¿no? O sea, la segunda mitad de octubre, la energía un poco eléctrica, computanza directo, directo, con el sol que también le va a hacer cuadratura a Plutón, justo el día que el sol ingresa en Scorpio, o sea, el 22 de octubre, que entramos en temporada de Scorpio, el sol le hace cuadratura partida a Plutón, uf, mamita, del 22 de octubre a ya el ingreso del sol en Sagitario, que es el 21 de noviembre, ese mes, tranca, gente, tranca, tranca, sí, tranca, tranca, tranca con la cosa desconfiada escorpiana, ¿no? Que a veces, perdón, Erick, yo sé que sos escorpiana, No, no, iba a ser, sí, es mi mesa, además, ¿no? No, pero ¿por qué lo hiciste? Y dijo, y eso, 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 está adentro, rosqueándose, toxifica, toxifica la mente. Toxifica, bueno, tengo una persona muy cercana a mi vida con Luna en Escorpio, y cuando entra en esas, que se pone a investigar, que te saca, que mirá, que encontré, que no sé qué, y tipo, no, no, dame aire, aire, pero totalmente, sí, toxifica, o sea, todo en su justa medida, porque la verdad es que, a mí me encanta, mi espíritu investigador, pero es verdad que, la rosca te lleva a la obsesión, muy fácilmente, y eso, es agotador, es agotador, pero totalmente, elegir las batallas, yo diría, elijan, octubre, noviembre, van a ser meses marciales, escorpianos, plutonianos, elijan sus batallas, cuiden su energía, recuerden que también está Tauro, el amor, la tranquilidad, la armonía, porque si no, nos vamos a, el enrosque mental, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, ya en noviembre, pasan cosas, ¿no? Sí, octubre, noviembre, son como, en noviembre particularmente, ¿no? pasa, bueno, ya termina la temporada de eclipses, en noviembre, con la primera luna nueva, que se va a dar el primero, el primero de noviembre, que se da en, en escorpio, en escorpio, sí, claro, ese es el tema, ese es el tema, ese es el tema, y después tenemos una luna llena, los 24 grados de Tauro, Amé, Amé, este, que se ve el 15 de noviembre, pero con Marte oposite a Plutón, con Marte oposite a Plutón, sí, y con la luna, haciendo aspecto a Urano, además, en noviembre vamos a tener la oposición, de Sol-Urano, o sea, que nada, cargadísimo, cargadísimo, Saturno se pone directo, el día de la lunación, Saturno se pone directo, bueno, me gusta Saturno directo, para acotar un poco, porque yo siento que, esto que, que está como, como tan presente a fines de octubre, principios de noviembre, es como, viste, muy del agua, muy intenso, muy complejo, Marte en cáncer, que también es medio denso, entonces, viene Saturno, como que vuelve a aparecer Saturno, para poner las cosas en orden, bueno, basta, basta, tranqui, tranqui, ¿no? Como, aparte, Saturno, en Pisces, que yo me lo veo como un abuelito, que viste, que viene y que te dice, va a estar todo bien, tranqui, tranqui, entregate, vos fluí, vos fluí, viste esa sabiduría pisciana, ¿no? Sí, sí, que todo se va a acomodar. Confía en la vida, confía, qué lindo. Confía en la vida, sí, bonito, bonito, pero bueno, después pasan otras cosas acá, en la Tierra Media, que son complejas, no, yo estaba pensando toda esta energía, que venimos mencionando, entonces, que me acordé inmediatamente de dos cosas, el caso de esta mujer francesa, que denuncia, ¿no? Que ahora no me acuerdo el nombre de Pila, no quiero decir cualquier cosa, pero me pareció, Dominique, bueno, no me acuerdo, ella además, o ese, bueno, no me acuerdo, bueno, pero ella lo que plantea es cambiar de bando a la vergüenza, ¿no? O sea, esto de no tener vergüenza de denunciar, Giselle, bueno, y ahora lo que salió de este productor musical estadounidense, P. Diddy, ¿no? Que es muy, muy conocido, exacto, pero que encima, yo el otro día escuchaba a un astrólogo que mostraba su carta, y el hombre tiene a Marte en los 29 grados de Capricornio, con Plutón ahí, ¿no? y es un sol, es un sol en escorpio, sol, Venus en escorpio, y bueno, muy interesante, muy interesante ver estos casos que empiezan a aparecer, a ver, cosas que sucedieron durante mucho tiempo, vos fíjate qué loco, 20 años, 10 años, y ahora se destapan, ¿no? Y uno piensa en eso, decís, bueno, qué bueno que se destaparon, ¿no? Pero si uno hace la analogía también de lo que pasa con nuestro psiquismo, ¿no? Para poder llevar lo colectivo a lo personal, ¿cuántas cosas quedan incubando en nosotros, ¿no? Y no nos hacemos cargo durante mucho tiempo, ponemos cosas en sombra, reprimimos, nos apegamos, ¿no? Y un día las cosas colapsan, ¿no? Aparecen, se visibilizan, ¿no? Uno piensa a nivel colectivo, uno dice, ¿cuánta gente había sido testigo de eso? Y se cayó la boca, ¿no? Y a veces uno, si yo hago la extrapolación a lo personal, digo, también nosotros no nos contamos ciertas cosas, no nos miramos con ojos de realidad, ¿no? Claro, nosotros nos justificamos, ¿viste? Siempre, siempre al otro lo juzgamos por lo que hace, pero a nosotros, a nosotros siempre nos justificamos, explicamos, sobreexplicamos, ¿no? Lo dije porque, pero, ok, puede haber una explicación, ¿no? Pero también tenés que ver qué consecuencia tuvo lo que hiciste en la otra persona, ¿no? Por ejemplo, recientemente una persona con la que estoy trabajando, no sé, tuvo una historieta así, plutoniana, escorpiana, que nada que ver, y realmente a mí me, para mí me cerró algo, me cerró algo, ¿no? Entonces, por más de que la persona con la mejor, y yo entiendo de dónde provino, y no, no hubo mala intención, pero, tiene consecuencias en la relación. Claro. O sea, todo lo que uno hace desde ese lugar capaz, que enrosque, qué sé yo, y que además uno lo vomita así, sin demasiado filtro, ¿no? Sin pensar cómo va a afectar al otro. Afecta la relación, pensemos que las relaciones humanas son como plantitas. ¿Sí? Si yo un día, porque estoy de mal humor, le tiro café a la planta, por más que después le digan, no, perdón, no te quise tirar café, ahora te pongo agüita, bueno, pero la plantita ya quedó como medio mocha. Entonces, es importante que, digamos, tengamos cuidado, porque lo que hacemos, también tiene consecuencias, y a veces, a veces después hay que, hay que arrimarla mucho, ¿no? O sea, después para reconstituir lo que rompimos, hay que poner mucha energía. Sí, las marcas. Mejor, mejor prevenir, ¿viste? Mejor prevenir, mejor revaluar. Mejor cuidar, estar presente, consciente, sobre todas las cosas consciente, porque la verdad, lo que vos decís, los vínculos, particularmente, lo vincular tiene mucho que ver con el eje nodal, pero también con la energía escorpiana, ¿no? Y taurina, ¿no? Esto de cómo nos compartimos los espacios saludablemente, y sobre todo lo vincular, como un lugar donde muy fácilmente aparece el espacio de lo proyectivo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros aprendemos mucho de nuestras sombras ahí, pero aprender significa justamente, hay algo de la energía que nosotros traemos de fábrica y expresada en nuestra carta natal, que todo el tiempo tiene la posibilidad de ser elevada. Esto es importante porque si no pensamos que lo que tenemos es una maldición y la verdad es que la pauta arquetípica del símbolo puede tener una expresión muy baja o una expresión muy elevada. Y eso depende de nuestro trabajo, y eso depende de nuestra conciencia, ¿no? Es una marca que puede quedar. Y un aprendizaje, porque por supuesto no nos vamos a pegar latigazos, pero la idea es poder experimentar el modificar, el resignificar ese símbolo que nos habita y que es el único que tenemos. Porque más nos peleamos con la carta, peor es, porque la verdad es que destinalmente es lo que nos toca vivir, es eso, no es otra cosa. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con lo que se nos entregó? ¿Qué hacemos con esos símbolos? ¿Qué hacemos con nuestra carta natal, que es nuestra vida? ¿No? Bueno, me parece que todo este tiempo tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Y que esto que vos mencionabas recién muy bien, de cómo en el campo del vínculo con un otro, aparece mucho para ver de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Estas justificaciones. Tanto que nos damos cuenta, ¿no? Que a veces decimos las cosas o hacemos ciertas cosas que te dañan al otro, ¿no? Entonces, sí, me parece que este mes, que estamos en mes Libra, y ahora viene el mes Escorpio, ¿no? Que trabaja mucho, Libra y Escorpio son los signos vinculares, ¿no? Sí, total. Escorpio también. Donde sí, tal cual, o sea, a veces no nos damos cuenta o actuamos por impulso y desde esta cosa escorpiana, plutoniana, que está muy presente y va a estar muy presente durante octubre, noviembre, ¿no? Bueno, también esto, respiramos profundo, ¿no? Tampoco nos enredemos en el enrosque del otro, ¿sí? Me parece que también está bueno que si vemos que el otro está enroscado y no es nuestro asunto, bueno, también aprender a soltar, ¿no? A ver, poner distancia, ¿no? Esta cosa de cómo ocupamos los espacios, porque a veces, sí, ahí aparecen muchos arquetipos también, ¿no? De querer salvar al otro o bajarle línea al otro o, no sé, cosas por el estilo que la verdad es que a veces hay que salir, detectar en nosotros qué nos habita cuando el otro, qué nos despierta el otro, ¿no? Frente a esa incomodidad que se genera. Bueno, correrse, reflexionar también, ¿no? Porque esto que hablábamos antes de tener una energía tan disponible de lo yin es crear un espacio interior de reflexión, ¿no? Poder detectar en nosotros, bueno, hasta acá, no me voy a meter más. Y el otro está en una en la que yo no puedo, no debo entrar, respetar el espacio personal del otro y el mío, ¿no? Principalmente el propio. Y el otro tiene que respetar el destino del otro. Claro, gran frase, gran frase. Entender que el otro va a poder, cuando pueda, digamos, saber que, bueno, yo estoy disponible, ¿no? Si uno quiere, obviamente. Claro, claro. Cuando vos quieras salir de ahí, te acompaño, salimos juntos, vemos cómo hacemos, pero no es una cosa de querer salvar, de querer hacerse cargo, o de entrar en el enrosque, que está muy presente en este mes libre y en el próximo mes corto. Sí. Está muy disponible que haya conflictos, que cualquier cosa encienda la mecha. Sí, hay que tener cuidado con eso a nivel personal, porque estas energías, más allá de todo, las tenemos todos en la carta, ¿no? O sea, en algún lugar de la carta están Libra, está Scorpio. Está muy disponible que haya, eventualmente, alguna situación de conflicto, ¿no? En algo que de repente, no sé, se complique, se complejice. Perdón, justo me he hecho un par de esto. Sí. Gracias. No, no, pero vos seguí bien. Ok, ok. No, 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 estaba diciendo esto, ¿no? De que son meses que vienen con energías, con Marte, con Venus, incluso con este Júpiter retrógrado que vos mencionabas, ¿no? Y que va a estar cuadrando también a Saturno, lo que podemos... Esto de nuestros sistemas de creencias, ¿no? Como está retrógrado, hay algo también, está en Géminis, ¿no? Nuestros patrones mentales, la forma en que decodificamos las cosas que nos van pasando, ponerla, entrar un ratito en boxes, ¿no? Empezar a repensar cómo miramos la... Nada, todo lo que nos va rodeando en la vida, ¿no? Porque Júpiter tiene que ver con una ampliación de algo, y en este caso en Géminis es, bueno, no es solo la información o cómo comunicamos, que es una expresión de los Géminis, no, es también cómo decodificamos la realidad desde nuestros patrones mentales, ¿no? Entonces... ¿Sabes qué? Yo con Júpiter en Géminis, que le estuve haciendo trigono a mi Júpiter y qué sé yo, me estoy preguntando un montón, un montón, un montón estos meses, no sé si te pasó a vos, ¿eh? Sí, porque también me hizo trigono mi Júpiter, vos lo tenés en Aquarius y yo lo tengo en Leo. Entonces te hizo sextil. Sextil, sextil. Sí, buenísimo, claro, nosotros tenemos... Bueno, yo soy un Júpiter retrógrado en Natal, es mi único planta retrógrado. Es muy de... Yo soy mi propia maestra, ¿no? Muy de cuestionarme siempre, no soy un acuario, o sea, rompe bolas, pero mal mi Júpiter. Sí, viste, todo... Ahí va, ahí va, ahí va. No, no hay autoridad moral, viste, bueno, nada, cosas mías. Pero con Júpiter en Géminis, me estuve preguntando mucho el porqué de los pensamientos, incluso estuve leyendo cosas, ¿no?, de respecto a cómo construimos nuestros pensamientos, cómo construimos nuestras creencias, cómo pensamos el contenido de nuestros pensamientos y la calidad también de nuestros pensamientos, ¿no? Digo, ¿qué tipo de pensamiento aparece? No sé, como que todo el tema de los pensamientos, de la mente, más allá que, obvio, que como psicóloga, como astróloga, todo eso está siempre presente, pero en otras últimas veces estuve muy a full, todo ese tema, muy a full, en mí al menos. A mí me pasó, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo, fue como un foquito, ¿no?, de poner atención ahí y decir, esto del observador y lo que observamos, ¿no? Eso, eso a full. Yo fui mis pensamientos, como observar mis pensamientos. Sí, a full, a full con eso. De verdad, de que yo no soy, ¿sabes cuál? Sí, sí, sí. Y tú, el observador estuvo a full. Estuvo a full, sí. Y el observador, como, es muy, muy interesante hacer esto, porque la forma en que observamos es la forma en que nos narramos la vida, ¿no? Bueno, sé, te lo voy a mandar porque es impresionante. Un científico español en la Universidad de Nueva York, Columbia, Columbia, Columbia. Que escribió un libro que se llama El Cerebro, el Teatro del Mundo, algo así. Y cómo dice cómo el cerebro crea realidades virtuales, lo estaba leyendo recién, cómo el cerebro crea realidades virtuales del mundo, construye el mundo y se anticipa, crea escenarios de lo que va a venir. Y que yo pensaba en el observador, pensaba en el yo cuántico. Acá dicen que también les pasó. Mirá, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Bueno, muy Júpiter en Géminis, ¿no? Muy Júpiter en Géminis, pensar en estas cosas, pensar en las corrientes colectivas, a las que estamos conectados también, ¿no? Porque, digamos, el molde, el molde mental, la matriz mental que tenemos no es la misma que la de otros seres vivos, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de crear y construir la realidad, y sobre todo a mí me llama mucho la atención el gran componente creativo que aparece ahí. Porque esto que vos acabás de decir en ese artículo que leíste, ¿no? La capacidad de crear mundos virtuales, es una gran capacidad creativa que nos regala nuestro cerebro. Y que además se construye en sociedad con el otro. Claro, con el otro. No se construye de la nada, se construye a través del lenguaje, se construye a través de la cultura, a través del intercambio con los demás. Dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos vinculamos, ¿no? Claro, claro. Por eso es importante elegir con quién me vinculo. A mí me pasa, por ejemplo, voy a, no sé, la casa de una mami de la guardería que nos invita, y ya yo siento que vuelvo a casa y me queda la imagen del lugar donde estuve, de la persona con la que hablé, de la cosa, o me encuentro con alguien y me pongo a hablar en la calle, ya me queda su energía, ya me queda grabada. Entonces yo digo, qué importante que elijamos con quién nos vinculamos. Pero obviamente, es re fundamental, partiendo de la base de que no hay conciencia que exista por fuera de que otro te observe. O sea, si no hay un otro, no hay existencia directamente. O sea, vos no podés mirarte solo a vos, mismo. Necesitas que otro también te cuente algo de vos. Entonces, es re importante con quién te vinculás en ese sentido. Porque hay algo también incluso de tu propia conciencia que se puede ampliar en esa red vincular que armás, ¿no? Y ahí, esto que vos decías de volvés a tu casa después de la experiencia y detectás qué te quedó, qué imágenes te habitan, ¿no? Sobre eso. Y ahí hay algo que empiezas a sintetizar también sobre si ese vínculo, más allá de que puedas estar o no obligada socialmente a mantenerlo, ¿no? Pero después incluso algunos vínculos se pueden presentar, empezando por lo social, pero después vos decís, bueno, pero por acá puede haber algo interesante, ¿no? Empezás a sentir esa resonancia, ese contacto con el otro, ¿no? Yo si hay algo que aprendí... No, y además yo algo que aprendí a lo largo de esta vida, me costó mucho aprenderlo, porque soy muy escorpiana, entonces mis vínculos son como muy intensos, ¿no? Pero tengo una luna en Acuario que me decía, tenés que saber elegir los vínculos y que a veces esos vínculos están por un tiempo en tu vida, ¿no? Hay gente que tiene vincularidades más largas, la verdad es que no es mi caso, yo tengo vínculos que pasan por etapas, ¿no? Y que después van resignificándose, algunas personas quedan, otras no, y que hay distintas categorías también, ¿no? Como, bueno, hay vínculos que me sirven para ciertas cosas, otros para otras, pero elegirlos me parece fundamental, ¿no? Elegirlos en resonancia con lo que puede ampliar mi conciencia, con lo que puede hacerme crecer como persona, ¿no? Y eso, y a la vez, uno está haciendo lo mismo por el otro, porque no nos olvidemos que la vincularidad es de uno a uno y ambas partes quedan afectadas, ¿no? Se supone que en lo vincular lo que tenemos que encontrar es el bienestar de las dos partes, ¿no? En algún punto. Estamos en un vínculo para eso, ¿no? Bueno, a veces, en un estado ideal te diría, ¿no? Porque muchas veces no pasa eso, las personas a veces están más desde lugares egoicos, y bueno, está bien, qué sé yo, será un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, nos estamos acá al menos preguntándonos esto, observando el cielo, bueno, al menos está esta pregunta. Digo, los planetas van a estar activando cosas en nuestras cartas que nos van a hacer reflexionar. Simplemente nosotras, bueno, nos acercamos a estas reflexiones para que entiendan por qué, bueno, ciertas energías están más fuertes en algunos momentos, otras no, por qué ahora de repente me pasa esto en esta relación, claro, bueno, tengo a Géminis en tal casa, entonces, bueno, Júpiter me está ahí poniendo la lupa, ¿no? Claro. Y también es interesante que Júpiter con esa tensión con Saturno está tensionado, pero también la tensión implica un trabajo de integración, es un trabajo de evolución muy importante. Con Saturno en Pisces, ¿no? Que también tiene que ver, bueno, con el cerrar ciertos ciclos, con la entrega, también con la aceptación, ¿no? De que, bueno, el otro es como es, las cosas son como son, ¿no? Hay mucha maestría en Saturno en Pisces. Entonces creo que esta cuadratura también está por un lado, bueno, esta apertura, ¿no? Al jugar, jugar con el otro, ver qué es lo que el otro me trae, ver qué puedo aprender, pero también Saturno en Pisces y siendo, bueno, atesoralo, valoralo, cada momento es único, y siento que esta tensión también, que obviamente va a estar en lo vincular, va a estar en todo, porque también lo vincular atraviesa todo, digo, lo vincular no es solo mi pareja, o sea, también es mi compañero de trabajo, mi proyecto, o sea, entonces todo esto energía está súper, súper presente en este año y hasta fin de año va a seguir estándolo, nos invita a esto, a pensar, bueno, cuánto me abro, cuánto me cierro, ¿no? Cuánto cuestiono mis pensamientos y cuánto también de alguna manera me entrego a confiar y dejo de maquinar tanto, cuánto el dato, ¿no? Cuánto necesito la información mental, racional, y cuánto dejo que eso me haga, ¿no? Me transforme, me toque, ¿no? Cuánto escucho desde el oído y cuánto escucho desde el corazón, ¿no? Todas estas cuestiones están como, bueno, muy, muy presentes. Sí, son dos energías, Júpiter y Saturno son los señores del tiempo, ¿no? Los cronocratores y dialogan juntos. Esta es la tercera cuadratura que hacen, la última, con lo cual es como, bueno, ya pasamos por distintas, ¿no? fases, estamos cerrando con una cuadratura que es un aspecto que nos implica construir algo, ¿no? A hacer, a crear, a darle forma a la experiencia que hayamos vivido entre dos, también dos velocidades, ¿no? Como si hubiera algo de una velocidad que nos lleva a querer cosas, a desear cosas, a generar cosas y Saturno que también nos dice pero esto hay que hacerlo con responsabilidad, con madurez, donándote tu tiempo, observándote, ¿no? Me parece que ahí el diálogo y sintiendo, pues está en piso, sí, sí, exacto. Exacto, exactamente, ¿no? Con amor y no desde lo reactivo, del puro deseo, de esa cosa que no la pensamos demasiado porque tenemos ganas, es como que más que el deseo es el goce por algo, ¿no? Es como, ay, yo quiero viajar, bueno, pero ¿tenés las condiciones para eso o te vas a endeudar hasta la coronilla? Por ejemplo, ¿no? Son ejemplos que se me ocurren de decir, bueno, este diálogo de lo que deseo y cuál es su posibilidad de realización y también ligada a el cómodo deseo? Porque una vez bueno, aquí me digan, ok, pero viste que a veces yo viajé mucho y medio, claro, medio compulsivamente que quería conocer, 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 realmente, no es Júpiter ascendente, quiero conocer el mundo, pero también era como más, 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 y acá Saturno nace en la cuadratura Júpiter es también bueno para saborear cada lugar, descubrirlo, que date. Fíjate cómo vos querés viajar, cómo vos querés hacer las cosas. Sí, sí, totalmente, para mí la frase de Júpiter y Saturno es mejor es calidad que cantidad, ¿no? Me da la impresión de que esa es un poco la frase mejor es calidad que cantidad, porque a veces la cantidad es esa cosa voraz que tenemos, que es natural, ¿no? Porque hay momentos que algo se nos despierta y deseamos cosas y queremos cosas, y también bancar la frustración, porque eso es Saturno, ¿eh? Bancar la frustración de lo que no es, de lo que no puede ser, de lo que necesita más tiempo, ¿no? Y que bueno, no será ahora si vos te pones en un plan, tal vez, ¿no? Porque también Júpiter en Géminis tiene que ver un poco con aprender otras cosas, ¿no? Que tal vez todavía no estás en ese punto, ¿no? de lograrlo. Yo me encuentro mucho esto en las consultas, no sé si a vos te pasa, pero es como bastante común gente que entra en este mundo, ¿no? De la astrología, de lo holístico en general, y encuentra las ganas de ponerlo al servicio de trabajar de esto, de vivir de esto. La verdad es que está buenísimo, pero lleva mucho tiempo esto, ¿no? Y sobre todo no es solo el tiempo a nivel cronológico, que sería un poco lo que pauta Saturno, Júpiter nos habla de un tiempo que tiene que ver con el crecimiento de sentirnos preparados, no de la perfección, pero sí de la capacitación, ¿no? A veces necesitas capacitarte y esperar a que eso suceda. Es como hablábamos muchas veces esto de estudiar astrología, no es lo mismo estudiar en seis meses que en tres años, ¿sí? No sos la misma astróloga o astróloga. Yo creo que mínimo cinco o seis años tenés que estudiar. Con ninguna duda. Y si querés dar alguna sesión gratuita o a bajo costo para practicar, pero dedicar, para empezar a dedicarte mínimo seis, siete años, y además de lo que vos decís de esto de la capacitación y el estudio y demás, con responsabilidad por Saturno, también el proceso personal. Exacto. Porque si yo todo me como en los libros, la información está en todos lados. Entonces me como el libro, entonces después tengo una persona enfrente mío, le digo todo lo que veo en la carta porque lo hice en los libros, pero yo nunca hice un proceso propio, yo no voy a conectar con la persona, entonces a veces es más importante poder conectar y poder entender qué es lo que el otro está necesitando y poder ver cómo podés acompañarlo y que implica un montón de habilidades, hasta incluso de comunicación, hasta a veces de cómo transmitir cierta información del timing, de un montón de otras cuestiones que no tienen que ver solo con leer el indicador astrológico, implica que también yo hice un trabajo y yo descubrí cómo esto, cómo el tronche me transformó a mí. Entonces como yo entendí cómo me transformó a mí, yo también puedo entender cómo puedo ayudar a que el otro se transforme. Y esto implica una maduración, implica tiempo, ¿no? Que es Saturno en Pisces, Saturno en Pisces es para tranquilo, no es el momento, respirá tiempo, tranquila, y dejá que esto vaya decantando hasta que llegue el momento. Es eso, es tal cual eso, es una, los dos son símbolos que hablan de la experiencia, ¿sí? Hay algo que, los dos, los dos hablan de la experiencia en distintos niveles, pero totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque para, y sobre todo en lenguajes como la astrología o cualquier lenguaje que tenga que ver con lo terapéutico, lo que uno aplica con sus herramientas, sus recursos a favor de ayudar a otros terapéuticamente, hay algo de esto que vos dijiste que es crucial, primero lo paso por mí, ¿no? Hago el proceso de metabolizar ese corpus, ¿no? de conocimiento que voy adquiriendo y luego entrego algo que no es ya del conocimiento solamente, sino de mi experiencia frente al conocimiento. Ese es el tema, lo que uno como astrólogo o buen astrólogo que quiere ser, lo que está entregando no es la traducción del código, porque eso es una literalidad del símbolo, en todo caso, ah, Júpiter en Aries significa que, ta, ta, o Sol en Tauro significa tal cosa, no, porque lo que yo le entrego es mi subjetividad que fue atravesada por mi propia experiencia, ¿no? y eso requiere tiempo y mucho compromiso con el lenguaje astrológico o con el lenguaje que sea, puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser el Tarot, puede ser cualquier recurso de la astrogenealogía, de lo sistémico, no sé, la visión que cada uno sienta que le resuena más, necesitamos primero pasar por el proceso de anábasis y catábasis, de metabolizarlo, y luego entregamos eso. Esta es la síntesis que hacen Júpiter y Saturno, ¿no? Lo que es esencial de cada uno de nosotros, nuestra marca personal, como terapeutas, como astrólogos, como lo que seamos, requiere un proceso, ¿no? Pasar por un proceso que implica muchas etapas, ¿no? Y a mí me parece que este Júpiter-Urano este año, perdón, Júpiter-Saturno este año, me quedé con Júpiter-Urano de cuando hicieron en abril la conjunción que ve ahí. Pero qué bueno, es interesante pensar que también Júpiter dialogó con Urano en ese momento, ¿no? También, viene de ahí, de hecho, Júpiter viene de haber ido a tomar un tecito con Urano, o sea que también está electrificado, Júpiter. Sí, sí, viene así como y en aire, ¿viste? Entonces, este, ¡uh! ¡Pagamos todo! ¡Quiero todo! Y viene Saturno, en Pis, y está tranquilo, y le dice, no, calmémonos, pasamos un ratito, sí, sentémonos acá, relajémonos, mira, hay un árbol, hay un lindo cielo para mirar, disfrutemos de la naturaleza. Y mirando y entregando y no piensas en nada, y Júpiter en Géminis que quiere pensar en todo, literal. Todos. Bueno, estos dos ritmos requieren una maestría interior en gestionarlos porque son dos velocidades que pueden crear mucha ansiedad eventualmente, ¿no? O angustia o frustración. Un lindo desafío el de Júpiter-Saturno, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora tenemos Navidad con el regalito de la última cuadratura así el 24, divino el timing, ¿no? Con el, con el, muy cerca del solsticio de invierno para el hemisferio norte, el sol invicto, este, así que, bueno, será, será un momento también para reflexionar, ¿no? De hecho, son celebraciones que tienen que ver un poco con la introspección, ¿no? este, así que, bueno, un poco la invitación es eso, pero bueno, tenemos un fin de año con un par de meses con bastantes desafíos, ¿sí? No es que ahora podamos hacer la plancha y decir, bueno, esperemos al 2025 a ver qué pasa, todavía nos quedan varias, varias postas para pasar y postas bastante movidas, ¿no? Este, con Marte, con Plutón, con Marte, Plutón. Sí, o sea, sí, sí, como para ir cerrando y para poner un, sí, a ver, los signos mutables, Saturno, Saturno, Júpiter, ¿no? Sí. Ahí, apertura, cierre, todo esto que estábamos recién hablando, los, bueno, Scorpio, que se viene ahora Scorpio, dentro de poco, Plutón, el eclipse, todo esto que hablamos de la intensidad, del elegir las batallas, ¿no? De ver, bueno, ¿en qué queremos enroscarnos y en qué no? Este, bueno, y las energías, las energías cardinales que están, bueno, muy removidas por el eclipse, y por la temporada de cáncer, ¿no? Marte en cáncer, o sea que nadie, nadie se salva. Sí, nadie se salva, no podemos decir, bueno, pero los cardinales, no, no podemos decir, porque hasta el 19 de noviembre Plutón va a estar todavía ahí en Capricornio, Marte va a estar en cáncer hasta el año que viene, así que Urano sigue en Tauro, más estas energías. Pero sí que, sí que podríamos decir, bueno, año de tierras, año de preparaciones para un nuevo pulso más Yang, para el 2025 2025 barra 2026, y bueno, escuchar el silencio, diría. Escuchar el silencio, sí, 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 frente al vértigo que pueda aparecer la necesidad de hacer, de concretar, de cerrar el año, ¿no? Esa desesperación que le agarra a veces a la gente de cerrar cosas. Bueno, los cierres de este año requieren paciencia, me da la impresión, ¿no? Requieren paciencia, requieren observación, auto-observación de lo propio y de lo vincular, dónde estamos parados, dónde queremos o no seguir parados. El año que viene, bueno, pueden haber nuevos inicios, pero los inicios necesitan buenos cierres. Ese es el tema, ¿no? Si no, va a ser un inicio reactivo, mecánico, automático y se va a diluir probablemente, ¿no? Si el año que viene quieren aprovechar la energía yang que se va a presentar, siempre recordando que el eje nodal va a estar en la energía contraria, complementaria. Bueno, este año hay que cerrar procesos de la mejor manera, aunque duela, porque aquí eran están aries, ¿no? Aunque duela. Aunque duela, bancar el dolor, porque el dolor es lo que nos recuerda a la inevitabilidad de estar a todos esta vida, ¿sí? Es eso. Así que, bueno, yo ya estoy muy en el nodo norte en piscis, pero con este, con esto, pero... Me encantó, me encantó. Que duela, sí, total. Y que la vida duele. La vida duele, y la vida... La vida también es alegría, y a veces es tristeza, y a veces duele, y a veces hace mimito, y a veces es linda, a veces es fea, y bueno. Mirá, si me anticipo mínimamente a hablar algo del nodo norte en piscis que tiene mucho que ver con la noción del espiritual, y yo creo que a nivel del alma, del alma que somos, o del sí mismo, o el atman, o la palabra que le quieran poner, venimos a experimentarlo todo. Y la vida no tiene que ser feliz, tiene que ser buena, y nos tiene que ofrecer todas las experiencias posibles que incluyen al dolor. Y el dolor es el único, nosotros somos los únicos animales que nos hacemos, nos provocamos dolor a nosotros mismos. ¿Sí? O sea que hay algo del dolor que es ontológico en el ser humano, algo que nos recuerda, nos liga con nuestra existencia. ¿No? Entonces, bueno, eso lo hablaremos en la masterclass que haremos del próximo genodal. Me parece genial, y ya voy viendo que va a estar muy buena. También la gente que quiera entender cómo esto va a afectar en sus propias cartas, porque también hay que ver, después, bueno, esto es como muy global, sepan que en la escuela pueden pedir sesiones de carta natal, revolución solar, incluso si no están en cumpleaños, no importa, quiero trabajar mis tránsitos, este proceso, porque uno a veces está justo con un tránsito de Plutón en la Luna, con el Neptuno en el Sol, y no lo sabe a veces. Ni hablar, a veces eso es más importante que la Rebo. A veces son más importantes. es que son más importantes. Para mí, en términos de importancia, primero los tránsitos, los tránsitos, sin duda, sin duda. Después sí, Rebo, progresiones, pero los tránsitos son los más contundentes. Así que bueno, la gente que quiera verlo en su carta, saben que pueden pedir una sesión acá en la escuela con alguna de las docentes, que son todas excelentísimas. Buenísimas, sí, totalmente, sí, somos todas buenísimas, es verdad. Pero es verdad. Un poco autobombo. ¿Y dónde estarían acá en la escuela? Lo ponemos todos, sí, porque acá, Virgo, querida, no, 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 no deja pasar, no, no. No, pero bien, bien, bien. A full, a full, a full, a full con Virgo. Bueno, las dos somos Marte en Virgo, así que, vos tenés más Virgo que yo, claramente, pero no, pero sí. Pero más Virgo que nadie. Más Virgo que nadie, tenés la membresía, yo tengo la membresía all inclusive escorpiana y vos la all inclusive virginiana, ¿no? Claramente, pero bueno, está bien, nos llevamos bien por eso, porque están en sextil, ¿no? Están en sextil. Así que, exactamente. Nos reímos de nuestras propias democracias. ¿Y qué vamos a hacer a esta altura? Mirá, si no, no aprendimos nada, básicamente, así que, nada. Transmitimos también desde ese lugar, de también, de bajarle el tono, ¿no? Al drama de, yo leí por ahí en algún comentario que como que se sentía agobiada por sus posiciones, más lo que le esperaba. Vuelvo a lo mismo, lo que te espera, el destino, digamos, lo que está escrito en la carta es ese símbolo, pero lo que vos haces con el símbolo es tu decisión, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese marco pequeño en el que podemos tomar decisiones, hay que hacer cosas para no sentir esos tránsitos de manera tan dramática, bajo la idea de que hay algo que es inevitable, ¿no? Yo lo digo por experiencia, porque a mí el tránsito de Plutón a la Luna me devastó, y es algo que, sí, pero es, digamos, hay algo muy profundo que uno descubre ahí también, ¿eh? Estos son los tesoros plutonianos, es ese dragón que siempre está apoyado sobre oro, ¿no? este, bueno, es eso, es ir a ese lugar bajo la idea de que hay cuestiones que son inevitables en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, es esto un poco. El dolor es inevitable y sufrimiento es opcional. Sí, sufrimiento es opcional, exacto, exactamente, totalmente, es así, el dolor es inevitable, para mí Quirón en Aries que va a estar todo el año que viene todavía, o sea, tenemos Quirón en Aries para un buen rato y me parece que para mí es muy interesante el diálogo entre lo ariano y lo pisiano, ¿no? O sea, este cambio de genodal más Quirón en Aries, ¿no? Me parece que hay algo muy profundo para ver, de ir un poquito, de bucear alguna, un poco, aguas más profundas, hablar de lo existencial, hablar del dolor de estar vivos también, a veces, ¿no? De que la vida puede ser pesada para muchas personas, ¿no? Para la gran mayoría. Sí, para la gran mayoría y como lo cotidiano se hace pesado, la idea de, para mí es un año, una transición que tiene que ver con una alquimia, ¿no? La alquimia tiene que ver con transformar el plomo en oro y el plomo de nuestra existencia, el plomo de nuestra cotidianidad, lo gris, ¿no? Transformarlo en luminoso, el oro. Me parece que hay algo profundamente que tiene que ver con esto y bueno, nada, bueno, cuando acabamos la masterclass hablaremos un poquito de todas estas cosas. Sí, porque podemos seguir eternamente, ¿viste? Podemos seguir eternamente. Podemos hacer un vivo de cinco horas, pero no, no, no es el caso con esto, con esto ya. Creo que para hablar un poquito de los tránsitos del año, de lo que queda del año, está muy bien, igual seguiremos hablando. Bueno, gracias a toda la gente que se conectó, que compartió con nosotras, lo voy a escribir después a YouTube, gracias a vos, Eri, como siempre, y bueno, gracias a mí también. Sí, absolutamente, gracias a todos, todas y todes, así es. Bueno, que tengan un hermoso día y nos vemos próximamente. Bueno, nosotras nos vemos en un ratito. Nosotras vamos a ver. Sí, chao.